Y esta canción dice, solo tú mi amor Y solo tú Producciones Jackie Producciones Y vamos con el palmas De las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Solo tú Solo tú eres mi amor Ahora Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé Cómo eres fuerte Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz No soy feliz Si no estás conmigo No sé vivir No sé Solo tú mi amor Solo tú Solo tú Tú me haces feliz Solo tú Solo tú Mi amor Por llegar El vacío de mi ser Solo me entiendo Solo tú Mi amor Solo tú Me haces feliz Solo tú Mi amor Por llegar El vacío de mi ser El vacío de mi ser Solo tú Solo tú Mi amor Solo tú Me haces feliz Palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba, los brazos arriba Solamente tú, solamente tú mi amor No sé, no sé feliz ¿Cómo dices? Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, pude llenar el vacío de mi cielo Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, pude llenar el vacío de mi cielo Para el señor Diego y Marcela Diego y Marcela Esta canción con mucho cariño Para ti Diego y Marcela Que vive el amor Solamente tú Solamente tú Diego Marcela Y ahora todos con las manos arriba Las manos arriba, vamos Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Oye Diego, Marcela Felicidades Una maldecina, Marcela Una maldecina, Marcela Una maldecina Marcela Oye Diego Marcela, vamos Diego Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Vamos Diego, vamos, vamos Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz ¡Como dice fuerte! Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Ahora Solo tú, mi amor Solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor Puedes llenar el vacío de mi ser ¡Solo tú! Solo tú, mi amor Solo tú me haces feliz Solo Puedes llenar el vacío de mi ser ¡Como dice! Es que no puedo estar sin ti Si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí ¡Cantando! Es que no puedo estar sin ti Si tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí ¡Ahora las mujeres! ¡Ahora las mujeres! Para todos los corazones enamorados ¡Ahora las mujeres! ¡Cantando! ¡No! 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 Y las chicas se enamoran Diego y Marcela Vamos Álvaro Mamani Yudí Pinches ¿Cómo se baila Álvaro? Yudí Canama Chile Serena Serena Vamos a preguntar A nuestros señores amigos Gracias Gracias Mojito Bar Eso Yadita dice Yanarico Sigue siendo tú La chinita del amor Y todos, todos chilenos Las manos arriba Ahora Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Mueve la cinturita así Mueve la cabecita así Mueve la cinturita así Así, así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy Ya me he enterado ¿De qué? De los cuernos que tú me ponías a mí ¿A mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo sé todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo presentía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tú te aburrías de mí? ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? ¿Ahora lloraré? Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte No puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré Pero voy a olvidarte No puedo olvidarte Ahora ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! Lloraré Nayaru Hachalista Cubaja Cucante Hachantata ¿Y dónde está la cerveza arriba? ¡Ahora! ¡Cervezas arriba! ¡La chela es arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Para no leches! ¡Ahí! ¡Vamos Charita Lice! Y ahora ¡Cantando! 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 ¡Dice! Hoy ¡Oy! Ya me he enterado ¡¿De qué?! De los cuernos que tú me ponías a mí ¡A ti! Me he enterado ¡Lo sé todo! ¡Como dice! Y hazlo Lo presentiré, porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, no puedo olvidar Lloraré por ti, sufriré Yo puedo olvidarte Y dónde están Marcela y Diego Alferes 2023 Y para mi patrina Y las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba, los brazos arriba Familia Vinches La familia Mamane Javier ¿Dónde están las chicas hermosas? 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 Lo presentiré, puedes irte Puedes irte Puedes irte Vete con él, nomás vete con él Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte Lloraré, sufriré, pero juro por este que te olvidaré Cueste lo que cueste, como dicen las mujeres, me acueste con quien me acueste Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte No puedo olvidarte Una vueltesita, vueltas, ay, una vueltesita, ay, sí, sí ¡Vamos bailando! ¡Yadita, visita, narico! ¿Y dónde está la mujer? ¡Saben dónde está la mujer con las manos arriba! ¡Ahora! ¡Uno, bandecita, muandita! ¡Los vueltas, los vueltas! ¡Sí, eso! Ahora quiero que todos levanten las manos, hermanos y mujeres, las manos arriba! ¡Arriba, arriba a todos! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¿Dónde están las chicas que un día tuvieron cuernos y hoy son felices, sí o no? ¡Cortavegas! Para los amigos de Mojito Bar, Mojito Bar, lo máximo, chicos. Gracias, provecho, provecho. ¡Ahora! ¡Y dónde están las solteras, dónde están las solteras, las solteras que aún no conocen los cuernos! ¡Chicas, cuidado! ¡Ahora! ¡Y dónde están las solteras, dónde están las solteras, dónde están las solteras! ¡Se tiran para arriba! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra! ¡Fue! ¡Los campos! ¡Pero todavía no se van! ¡Ya finalicé! ¡Por qué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la gente de Mazalene! ¡Y la gente de Mazalene! ¡Y la gente de Mazalene! ¡El grupo Mazalene! ¡El grupo Mazalene! ¡El grupo Mazalene! ¡El grupo Mazalene! Y todas las mujeres levante la mano Una vueltecita, vueltina, vueltina Una vueltecita, vueltina, vueltina Arribina, 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 arribina